Muy buenas gente, hoy venimos a hablar sobre la medicina de Neuroteam y es que este medicamento es un nombre comercial del siguiente principio activo, la gabapentina. Y para no repetirme, tengo hecho un vídeo de esto mismo, te animo a verlo, te estará apareciendo ahora mismo en pantalla, donde hablo para qué sirve la dosis, la eficacia, incluso los efectos secundarios. Te animo a verlo, así que cliquea. Y eso sí, no te olvides de este vídeo, sin antes darle un buen like, dejar un comentario y suscribirte. Gracias, nos vemos, chao.